Bienvenidos, esto es De Camino, programa 1.12. Nuestra vertiente 1 es la que tiene que ver con la historia de la filosofía. Y este es nuestro programa número 12. Es decir, ya esto está tomando características de un auténtico curso. Estamos aprendiendo historia de la filosofía en bocados de conocimiento. Hoy vamos a hablar de los sofistas. Tal vez has escuchado la palabra sofisma. El sofisma es algo así como un razonamiento que es engañoso, como cuando quieren embaucarte. Y bueno, ¿cuál es la historia? Los sofistas eran gente completamente perversa. ¿Les debemos algo? Y la respuesta es que sí, tal vez sí les debemos algo, algo muy interesante. Pero para conocerlo conviene ver de dónde salieron, en qué época vivieron y qué papel cumplieron. Además, nos vamos a encontrar ya con el nombre que marca tantas cosas en la filosofía. Estoy hablando de Sócrates. Así que bienvenidos. Esto es De Camino. Yo soy Fray Nelson Medina, su guía y servidor en esta parte del trayecto. Los primeros autores de los que hemos hablado en esta historia de la filosofía iniciaron su camino de reflexión a finales del siglo séptimo antes de Cristo. El siglo sexto fue un siglo bastante intenso, como vimos en nuestro programa pasado. Pero luego, en el siglo quinto, se dio una especie de giro, un giro muy interesante, que tendría grandes consecuencias para lo que hoy llamamos filosofía. Ante todo, observa que la palabra filosofía tiene dos partes. Esta parte filo proviene de un verbo que es el que indica el amor, el deseo, el querer. Y esta palabra sofía, que aquí la tenemos escrita en griego, esta palabra sofía indica en principio sabiduría. O sea que la filosofía es el amor a la sabiduría. Pero hay que tener en cuenta que la palabra sofía tuvo toda una historia en el mundo griego. Por allá en la época, por ejemplo, de Homero, muchos siglos atrás, la sofía, esta palabra, estaba indicando un saber. Un saber que podía ser, ante todo, un saber práctico. Por ejemplo, la persona que sabe hacer buenos barcos, o la persona que sabe hacer buenos zapatos, o que sabe hacer buenos poemas. Es decir, la persona que domina un determinado campo de actividad. Eso es lo que significaba el saber en aquella época. Pero luego, esta palabra saber se empezó a aplicar a aquello que realizaban hombres como los que hemos mencionado en estas charlas. Es decir, como Tales, como Anaximandro, como Anaximenes. Esas personas, como Pitágoras, fueron llamadas sabios. Es decir, personas que tienen un saber especial. Por ejemplo, en la antigua Grecia se hablaba de los siete sabios, entre los cuales estaba, por ejemplo, un hombre que no era exactamente un filósofo, sino más bien un legislador, un hombre llamado Solón, del cual no hablaremos en estas charlas, porque nos vamos más por el lado de la filosofía. Pero es para decir lo que quería decir esa palabra, esta palabra sabio, y lo que quería decir esto de saber. Bueno, en el siglo V, hacia la época del siglo V a.C., vino a darse como un giro a la actividad que habían realizado hombres como Parménides, Heráclito, Pitágoras, Zenón, todos estos nombres que hemos mencionado. ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál fue el gran cambio que se dio? Ese gran cambio lo podemos llamar una especie de giro, y lo podemos llamar el primer gran giro antropológico. Muchos siglos después, prácticamente dos mil años después, se daría otro giro antropológico. Pero, ¿cuál fue el giro antropológico de este siglo V? Que debemos aclarar, obviamente, era siglo V, siglo V antes de Cristo. ¿Cuál fue el giro que se dio ahí? Pues resulta que una serie de pensadores empezaron a aplicar los finos razonamientos de la filosofía al ser humano. Es decir, en vez de preguntarnos, ¿recuerdas que la primera gran pregunta en el mundo griego era la pregunta por la Arjé? Arjé quiere decir el principio, principio racional, explicativo de todo. Pero, en vez de buscar esta Arjé, empezaron a buscar una realidad diferente. Esa realidad diferente, que ya no es la Arjé, es la Arete. ¿Y Arete qué significa en griego? Significa, se puede traducir, por lo que nosotros llamaríamos la virtud. Entonces, en el siglo V antes de Cristo, empezaron a aparecer una serie de personajes que se llamaban a sí mismos y que fueron conocidos como los sofistas. ¿Cuál era la característica básica de estos sofistas? ¿Qué era lo que los caracterizaba? Mira, estos sofistas, lo que querían ante todo, era enseñar a la gente cuál era el modo correcto de vivir, cuál era el mejor modo de vivir. Podemos decir que los sofistas, luego daremos algunos nombres específicos. Podemos decir que los sofistas presentaban tres grandes diferencias con respecto a los anteriores pensadores que hemos visto. Primera gran diferencia. Los sofistas no se preocupan tanto del cosmos, sino que dan un paso del cosmos al hombre. Lo que les interesa es el ser humano. Es el primer gran cambio. Por eso hemos hablado aquí de un giro antropológico. Es decir, ellos no están buscando ya la Arge, sino la Arete, como se explicó. Segundo, estos sofistas son personas que tienen una gran experiencia, experiencia, que podemos llamar experiencia multicultural. muchos de ellos se movían por aquella parte oriental del Mediterráneo con bastante facilidad y conocían distintos pueblos, distintas leyes, distintas escuelas de pensamiento. Pues, de hecho, nosotros hemos visto que, por ejemplo, la escuela de Parménides y de Zenón de Elea pues era muy distinta de la escuela de Heráclito de Éfeso que a su vez era muy distinta de la escuela jónica, la escuela de Mileto. Entonces, cuando una persona empieza a recorrer estas distintas escuelas, empieza también a hacer comparaciones y empieza a presentar su enseñanza como una especie de síntesis que brota de la experiencia. Es decir, yo conozco cómo se educa en Mileto, yo conozco lo que se dice en Éfeso, yo conozco lo que se ha dicho en Samos o lo que se ha dicho en Elea y por consiguiente los sofistas tienen un enfoque muy diferente. Es un enfoque que es multicultural. Son personas que han tenido un recorrido y que por consiguiente tienen una tremenda elocuencia. Es decir, son personas con una gran capacidad de persuasión. Su tema principal es el ser humano, es el hombre, es decir, cómo se debe vivir y cómo se debe educar, cómo se debe formar al hombre. Tienen una experiencia multicultural y son tremendamente elocuentes. Todavía deberíamos añadir otro factor que para ellos tenía su importancia y es que todo esto producía dinero. Entonces, eran gente que estaba siempre dispuesta a enseñar y a enseñarte cómo ser mejor persona y a enseñarte, pues era lo que ellos prometían, cómo ser un verdadero ser humano, pero cobraban, ellos cobraban por eso. Por eso se ganaron la antipatía de algunos que veían pues básicamente que todo esto era una especie de negocio. Miremos los nombres de algunos de estos más famosos sofistas. Encontramos un hombre llamado Protágoras, es tal vez de los más famosos. Tenemos otro llamado Gorgias, tenemos otro llamado Ipias. Estos son personas reales. Tenemos a Critias, estos son nombres de sofistas, todos ellos personas que querían enseñar cómo se debe vivir, personas con una experiencia multicultural, personas con una gran elocuencia y personas siempre listas para cobrar. Si tienes alguna familiaridad con la filosofía, estos nombres no te resultan desconocidos, porque resulta que estos nombres aparecen dentro de una obra que son los famosos diálogos de ¿quién? Los diálogos de Platón. ¿Y por qué aparecen en los diálogos de Platón? Porque la época en la que estamos hablando supone el encuentro de estos personajes con un personaje ultra importante para nosotros, Sócrates hubo una clarísima tensión entre Sócrates y estos personajes. Repito, todos ellos son seres reales con sus historias, su manera de ser, sus cualidades, sus destrezas y ellos tuvieron distintos momentos de encuentro, de diálogo y en ocasiones de auténtica confrontación con Sócrates que será obviamente nuestro siguiente tema en esta historia de la filosofía. Precisamente Sócrates desarrolló muchas de sus habilidades dialécticas, habilidades de discusión con estos hombres. ¿Por qué? Porque es que resulta que la elocuencia, acuérdate que es uno de los elementos más importantes de ellos, date cuenta de que la elocuencia tiene una característica muy importante y es que con la elocuencia tú puedes llevar a las personas de un lugar a otro, puedes tener un cierto dominio sobre las personas. Entonces Sócrates toma una postura tremendamente crítica, Sócrates va a ser crítico de los sofistas. ¿Por qué? Porque ven ellos básicamente lo que nosotros llamaríamos unos embaucadores que están haciendo dinero con una labor muy parecida a lo que hoy nosotros llamaríamos los expertos en coaching. No quiere decir que el coaching actual sea como lo de los sofistas, puede haber un caso en el que sí, pero Sócrates desconfía profundamente de esto porque Sócrates ve que en el momento en el que se le da tanta importancia al dinero y donde lo que importa es simplemente persuadir, convencer, probablemente lo que está sufriendo no es otra cosa sino la verdad. Es decir, la pregunta que finalmente se hace Sócrates es ¿qué pasa con la verdad? ¿Dónde queda la verdad en todo esto? Y si la verdad se está perdiendo entonces quiere decir que en vez de tener una guía de almas lo que tenemos es unos embaucadores que como decía Platón están atrapando almas. Es muy interesante profundizar en lo que hicieron estos sofistas pero nosotros pronto dirigiremos nuestra atención más a este hombre que en cierto sentido fue el que cambió la discusión filosófica para siempre por supuesto de él vamos a hablar pronto se llama Sócrates bueno como puedes ver sí que hay algo que debemos a los sofistas ese giro antropológico ese preguntarnos esto que trae para la vida humana es algo que marcó para siempre la historia de la filosofía así que esto se está poniendo muy muy interesante nuestro próximo programa ya se asoma a la vida de Sócrates porque todos los anteriores hemos dicho filósofo presocrático ¿por qué hablamos así? pues porque Sócrates parece que dejó una huella bastante profunda y perdurable para allá vamos pero no nos olvidamos de los sofistas en lo que aportaron pero también en los muchos engaños a los que parece que quisieron llevar a mucha gente así que seguimos de camino soy Fran Nelson Medina hasta la próxima Amén